1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 de gato mucho cuidado con ese toraso que toraso señores ahi 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 esta ese toraso que se ha rengatado hay que cajo ahi ahi se la estan quitando En el oriente. Ya se han bajado. Ya se han bajado. Ya se han bajado. ¡No lo meten a la soga! ¡Vanqueros al bajo de la cabalga burro del vaquero de Cansegué! ¡Vanqueros 5 a la! ¡Mucho cuidado! ¡Vanqueros! 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 ¡Lazo indiscutible salvando a la camaradería del amigo Piccolo! ¡Rápidamente le tiró el lazo al amigo Balazs de Motul! ¡Así que! ¡Vanqueros! 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 ¡Vanqueros!